En algún momento nos ha pasado que tenemos que desarmar nuestro vehículo, pero en lo mayor de los casos, la botella o los amortiguadores. Y es muy difícil, incómodo por la presión del esprim, del resorte. Y de esta manera lo puede hacer, lo puede lograr. Así que mira el video y ve aprendiendo. ¡Avacado en el trico!